oigan otras cosas de las muy muy clásicas aquí en el estado de guerrero es el té de hojas este es de limón es un té de hojas que vamos a tomar con pan vea se llama té de hojas pues porque tiene hojas las hojas de que fueron más siempre a estas son de limón mi mamá si uno de naranja también riquísimo bien rico verdad marín pero este es de limón y entonces vamos a tomar aquí analizó aquí tú en td de hojas por eso es que éste tiene ese nombre porque aquí en el estado de guerrero es muy muy clásico también el té de hojas y la verdad es bien bien rico yo me creé con este en mi infancia con estos tés y hoy soy fanática de los tés así pero están bien ricos y vuelven bien ricos también vamos a bueno sí entonces trajimos pan de tejupilco y vamos a comer pan y mi mamá compró pan de aquí de vejucos y vamos pan blanco a jambán blanco de vejucos y eso es lo que vamos a acompañar nuestro té con pan los acuerdos me voy a dejar a dónde guardamos a dónde guardamos quiero el pan aquí está el pan guardado porque tiene gatos mi mamá y si no se lo comen está nuestro pan este es el pan blanco vean les voy a enseñar el pan blanco le abre santito mami por favor para enseñarles el pan blanco el pan blanco de aquí es diferente a los bolillos a lo que uno pueda comer en la ciudad o en cualquier otro lado tiene forma diferente y la verdad es que si está está rico y es este es diferente es muy diferente no hay ahí hay uno si lo vi aquí creo que no lo encontramos no lo encontramos no lo encontramos ahí está vea este es el pan blanco su forma del pan blanco es diferente ella es el favorito de mi mamá y el mío también bueno bye bueno bye ya